Ah y antiguo y bueno, segundo, seguro no veras bueno, por qué cantar música por lo bajo? por qué es eso? más allá del tema de que me guste quiero un lugar dentro de este género que está tan pegado en este momento a nivel cultural en Latinoamérica y si tu objetivo está allá el mío es hacerte el baile y el lobo es como lentamente empiece a creer los medios y ya es como poco a poco a veces pero como hay el sentido para la vida nos oye más hay que complicado y entre el desgraciado pero como fue la gente la reina que se dejó se ganó de reina por dentro de la mente se lanzó un ser se lanzó un ser y va a ser temprano así que pudiera escribir los versos más tristes de su lucha con ustedes tantas veces bajo el cielo infinito ella me quiso a veces yo también la quería como no haber amado sus grandes que yo le escribo claro la verdad es que yo pienso que la música es como un medio de comunicación universal donde a través de la música todos nos podemos entender la música mueve más y si cantamos reflexión la persona va a reflexionar si cantamos alegría la persona va a ser un gran si cantamos reflexión la persona va a ser un gran no me voy a comunicación igual te gusta la gracia buenísimo entonces la cariño es tu vida para que yo vea como te va para que yo vea puede que no te hagan mal caña hasta la gente es tu vida de la vacaciones y felicidad que no es que no te hagan que no te hagan que no te hagan que no te voy a enamorar porque todo lo que vamos con que todo lo haré con todo lo que vamos con que y si yo me he por la planeta yo no tengo una infreta pero si tengo una pespa va a levantar lo que quieras que todo lo que más contigo. Mi bendición. Tengo un amor bonito que la vida de Dios hizo esta de ti. Su camino fue de lucha en contra de la odisea intentando parar su la vida. Pero más bien. Ser madre es lo más hermoso. Cuando en tiempos correctos llega la vida. Los hijos e hijas son de la vida. Es una ley que debes saber. Mi inspiración personalmente es algo lo que más me gusta de cara no puede ser que tengo así. Bueno, muy buenas noches para todos. Pero la están pasando muy bien. ¿Por qué estar aquí? Mejor dicho. ¿Por qué no estar aquí? Cuando es algo que desde todo mi vida no voy a hacer y no voy a hacer. Eso lo puedo hacer. Perdóname si te estoy llamando en este momento voy a decirte que hoy estoy de maravilla que no he afectado lo de tu retira pero no me quedo si estás tan solo como dice que estoy muriendo muriendo por ver lo de tu retira y lo de tu retira no me quedo ¡Vamos! 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 Dejen de intentar muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!